Muy buenos días, nos encontramos con el licenciado Rubén Ibarra Lobato, director de comercio. Bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Bienvenido por Dios. Claro, y bien, en primer lugar nada más una pregunta acerca, la gente quiere saber acerca del comercio informal. ¿Cuáles son los acuerdos con los que han llegado usted como director de comercio, como la dirección de comercio, para poder regularizar ese comercio que afecta tanto a la población? Debido a que, pues, en las banquetas se quejan muchas personas de que están estorbando, sabemos que son personas que se ganan la vida de esa manera, pero por otra parte están afectando a los demás sectores que, pues, transitan diario en las calles. Muy buenos días. Mire, el comercio informal, como usted lo llama, lo constituyen en sí los comerciantes, ambulantes y los hemifijos que, como usted me ha hecho la aprobación, se encuentran establecidos en este momento sobre la avenida Independencia en el primer cuadro de la ciudad. Estas personas, la mayoría, pertenecen a agrupaciones sindicales, agrupaciones de comerciantes que se han organizado de tal forma para tener una representación aquí ante el municipio. Así las cosas, les he decir que en días pasados, concretamente el 27 de noviembre del año pasado, tuvimos una reunión general con los líderes de esos comerciantes, acudieron todos, ahí se tomaron unos acuerdos importantes respecto a la regularización y a la organización que debe haber en el comercio de la zona centro y no solo en el ambulantaje, sino en todos los demás rubros y giros del comercio. Es así que en esa reunión que tuvimos, se tomó un acuerdo general en el que se iban a despejar las banquetas del primer cuadro de la ciudad, las banquetas perimetrales del mercado, las zonas del mercado que constituyen rutas de evacuación para cualquier riesgo o contingencia que llegase a haber, firmaron de acuerdo, ahí tenemos la minuta, todos estuvieron de acuerdo y esos trabajos ahorita no se han concretado en razón de algunas circunstancias por ahí de operatividad que estamos apenas perfilando, pero ya con el consenso general de todos los que van a participar de esta manera y les han instruido a sus agremiados, a los que usted ve ahí, a efecto de que se cumplan cuando empecemos los trabajos, aporten su voluntad y solo se muevan, pero va a ser una labor conjunta. Correcto. Y bien, pues usted en lo personal, ¿cómo ha platicado con ellos, con los comerciantes aquí de Álamo? ¿Usted en lo personal ha platicado con ellos? Sí, hemos tenido acercamientos. Primero a manera de presentación, ¿sí? Cuando yo llego al área, me presento con ellos en coordinación con las demás autoridades que se ven vinculadas al área de comercio, como son tránsito del Estado, como son policía municipal, protección civil, ecología y el enlace de comercio con presidencia. Nos dimos a la tarea de hacer un recorrido, el primer cuadro, y nos presentamos y les dimos a saber cuáles son nuestros objetivos, primeramente que nada es el orden, y después el primer acercamiento que tuve con ellos. Posteriormente, previo al acuerdo del que les estoy hablando, he hecho una serie de requerimientos formales e informales. Formales, es decir, a través de un instructivo de notificación, donde le hago yo saber cuál es la anomalía o el acto que en concreto pretendo yo que se normalice a través de una notificación escrita, con acusas de recibo los que quieren hacerlo, muchos no firman de recibido, se levanta la respectiva acta circunstancial de deshecho, y así mismo en pláticas constantes, más que nada los domingos, con esas personas que generan un caos, como son los carachilleros que venden todo tipo de fruta de temporada, que usted puede ver a lo largo de la independencia, más que nada enfocados en la zona del mercado. Hemos platicado con ellos, les hemos hecho saber de que en próximas fechas implementaremos las medidas ya operativas a fin de que cumplan los acuerdos. Ellos no son parte de un gremio, ellos lo hemos hecho en forma personal, pero los que forman parte de un gremio de demás comerciantes, que no son, como ya lo dije, carretilleros, sino que son vendedores de otro tipo de artículos, con ellos sí, nomás estamos en espera de que se inician los trabajos, para ellos contribuir de manera voluntaria y retirarse del cuadro de la ciudad. Correcto, y bien, ¿puedes algo más que desagregar a la entrevista? Pues nada, nos encontramos ya ahorita en puerta con el tianguis especial, con motivo del Día de las Madres, que se está autorizando de lo que es la tarde-noche del día 8 de mayo, que es el domingo, una vez que termine el tianguis dominical, y culminará el propio día 10 de mayo, o la tarde, cuando ya es que termine la festividad. Están utilizadas las calles tradicionales de la zona centro, en particular los que venden flores, que son los más interesados por la temporada. Ellos están solicitando, como tradicionalmente lo dije, la calle Copaña de la Cruz, y hemos hecho ya los estudios pertinentes, y no hay inconveniente en que se utilice de la manera tradicional. Correcto. Bien, pues muchas gracias por la información. Hasta luego.